La Alianza por Chile La Alianza por Chile Una candidata a Billy Matei Porque poco Andrés Salamán ha confirmado ser el postulante de Renovación Nacional El tema es complejo Hay vetos cruzados entre un sector y otro ¿Por qué llegaron a este punto después de la situación de Pablo Longueira? Bueno, lo vamos a conversar con quienes están con nosotros acompañándonos en el panel Hernán Larraín Mate, director ejecutivo de Horizontal Muchas gracias por estar aquí Buenas noches, gracias por la invitación Max Colodoro, muchas gracias por estar aquí Sociólogo, doctor en filosofía, analista político también Gloria Lafuente, directora del programa de Calidad de la Política de la Fundación Chile 21 Gracias Gloria por estar aquí Y don José Francisco García, coordinador de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo Más conocido como Checha García en Twitter Gracias por estar aquí también Muy buenas noches Bienvenido Parto contigo Hernán No sé por dónde partís Pero voy a tratar de hablar esto ¿Se está negociando qué? ¿Estamos viendo un escenario de qué? Porque el estricto rigor de Renovación Nacional no ha dicho ¿Sí tiene candidato que poner sobre la mesa para discutir? A ver, hay una negociación que tiene que ver con el mecanismo O sea, cómo ambos partidos van a ponerse de acuerdo para que haya un candidato único Creo que eso es lo que tiene más valor respecto del proceso que está viviendo la alianza Que es sin duda crítico Ahora, perdón, es que no es poner la carneta delante de los bueyes Porque uno dice, vamos a buscar un candidato único cuando hay más de uno Pero hasta el día de hoy, formalmente, hay uno Efectivamente, formalmente la UDI dijo, tenemos candidata Es Evelyn Matei Renovación Nacional todavía no ha dicho quién es su candidato El candidato natural de Renovación Nacional es, ¿cierto? Andrés Alamán fue, digamos, participó en una primaria Tuvo una importante votación Es sin duda el que puede consertar los mayores apoyos Efectivamente no se ha producido formalmente esa nominación Pero creo que tanto Andrés Alamán como muchos otros actores Están esperando que se produzca efectivamente un proceso Que permita llegar a un candidato único Y esa ha sido la voluntad que expresó el propio Andrés Alamán Y el cual el gobierno jugó un papel fundamental Porque Andrés Alamán había dicho, yo no soy candidato Si es que voy directo a noviembre y tengo que competir con otro candidato de la UDI Es decir, o soy el candidato unitario o no Esto lo planteó a su regreso de México Lo que estaría esperando Andrés Alamán primero Para confirmar si el candidato es el mecanismo ¿Uno podría interpretarlo así? ¿O qué? Porque hasta ahora, como no ha dicho, ¿qué es el postulante? Lo que uno entiende de la información que se ha visto hasta el día de hoy en la tarde Es que lo que se está negociando es básicamente un mecanismo Que estaría entre una convención acotada Y entre una primaria un poco más amplia Algo más o menos intermedio Que no se sabe muy bien exactamente qué es lo que es todavía Efectivamente Renovación Nacional tiene que plantear Tiene que poner un candidato sobre la mesa en algún momento Se supone que va a ser Andrés Alamán Y que de alguna manera van a definir o derimir Cómo se va a resolver una candidatura unitaria Pero a mí lo que me sorprende hasta el día de hoy en la mañana Y lo comentábamos antes de entrar El presidente del partido de Andrés Alamán Hoy día en la mañana en el diario La Tercera Insiste en la tesis de llegar con dos candidatos a primera vuelta O sea, no la descarta más bien Él dice que ya sería el fin del mundo Pero no le preocupa que no es un escenario que a él le moleste O sea, las señales más bien hoy día en la mañana Iban en el sentido contrario a lo que estamos viendo hoy día en la tarde Ahora, Gloria, ¿cómo podemos interpretarlo entonces? El buscar un mecanismo cuando hay un solo candidato en estricto rigor O sea, yo creo que esto es control de daño Frente a una situación que es del suyo y del todo compleja Creo que están de alguna manera dilatando la decisión De manera tal de, de alguna manera, buscar el mecanismo mejor Para no salir más dañado Y finalmente también tener decisiones detrás Respecto a lo que viene con la carrera parlamentaria Ahora, yo creo que hay una cuestión bien compleja acá Que tiene que ver con la decisión y con el proceso en particular Porque no nos olvidemos que más allá que haya un acuerdo En las cúpulas de los partidos Este proceso tiene que ser legitimado en términos de proceso Y de resultado por también los participantes de este mecanismo Por los votantes de la derecha en general Y me parece que eso no está del todo garantizado Toda vez que, me imagino que parte importante del electorado Andrés Alamante De estar bien molesto con que no sea su candidato Con la diferencia estrecha de votos que hubo Diferencia estrecha del piñalcado O sea, si Honguey no lo pudo, ¿por qué no es Alamante? Porque no es Alamante, sí Habían optado como alianza por un mecanismo como este Un mecanismo de primaria Para poder hacer la selección interna del candidato En una coalición que se supone además que tiene ciertos grados de cohesión ¿Qué pudo haber hecho mal Renovación Nacional Que no logró imponer rápidamente a Andrés Alamante Como, bueno, si Pablo no puede, que sea Andrés Alamante ¿En qué se pudo haber equivocado Renovación Nacional estratégicamente Para no imponer rápidamente a quien era su candidato? Bueno, lo que pasa es que el propio Andrés Alamante Puso sobre la mesa La idea de que él iba a ir en la medida en que generara consenso Ahora, rápidamente la UDI puso sobre la mesa La idea de que no había consenso respecto a su persona Eso se ha interpretado como un veto Y ese veto, obviamente, lo han dicho en varios tonos dirigentes de Renovación Nacional No es aceptable entre partidos aliados, entre partidos socios Entre otras razones porque Andrés Alamante Sacó 400.000 en la primaria Ganó 9 de 15 regiones O sea, el mecanismo institucional que había, que era la primaria Salió segundo Entonces vienen estas interpretaciones de En la noche nos tuvo a la altura De lo que las formas republicanas lo exigían Al día siguiente Solamente se tomó un café con el candidato que ganó Y en general hemos pasado de un escenario en que hemos tenido Probablemente dos candidaturas que iban a terminar en noviembre Hacia el intento de generar un marco de unidad Ahora, perdóname, te saltas un episodio importante Arremete también como candidato a senador por la circunscripción Santiago Poniente Enfrentando directamente a Pablo Salaquerlo Que para la UDI fue casi una afrenta Bueno, pero sí y no, porque Pablo Longuera al día siguiente sale En algún sentido a respaldar la necesidad de tener una competencia potente A nivel de duplas parlamentarias en Santiago Poniente Entonces en ese sentido yo creo que el propio Pablo Longuera le era importante Yo estoy de acuerdo con la Lula en una cuestión re importante O sea, yo creo que la señal de unidad hoy día se está dando Y eso es importante y se está avanzando Ahora, esa unidad tiene que ser muy cuidadosa de la forma En particular con lo que pasa con la renovación nacional En el pasado cuando no se cuidaron las formas Y estoy pensando en el 2005 En cuando se llega a un Consejo General de RN a proclamar a Joaquín Lavín Y hablan a su favor ante el Consejo General de RN Andrés Alamán, Alberto Espina Una hora después ese Consejo General estaba proclamando a Sebastián Piñera Precisamente por lo que decía Gloria Porque las bases y ese Consejo General habían sentido que las formas no se habían respetado Entonces, obviamente hay que generar unidad Y probablemente la idea de este mecanismo, más amplio, menos amplio Más cerca de una primaria cerrada Más cerca de una convención representativa Son importantes Pero la clave de cuidar las formas es muy importante Porque vienen Consejos Generales Que tienen que ratificar las decisiones que se están tomando en este momento Un punto ese porque las formas hasta ahora no se habían cuidado O sea, se descuidaron bastante al punto de que la UDI termina por proclamar a una candidata Lo que genera todavía más molestia dentro de la renovación nacional Un punto que voy a tocar un ratito más adelante Primero me gustaría que discutiéramos sobre el mecanismo Porque se dicen mecanismos para allá, mecanismos para acá Encuestas, una comisión, un consejo, un conclave Todo empieza con C O una primaria El chipul, también empieza con C El luche no El luche no Hernán, parto contigo ¿Algún mecanismo que te parezca descabellado? ¿Y cuál te parece en cambio que puede ser más sensato? Yo primero quiero sumarme en el fondo y para responder tu pregunta a lo que decía el Cheche O sea, debe haber aquí reglas que permitan que el proceso sea legítimo para todos los actores Y que el sector, que lo que hoy día está deseando de verdad, es unidad O sea, las cosas como son Hemos vivido una serie de hechos que no hablan de un sector que cuida las formas para llevar adelante, digamos, su proyecto político Esta es, creo ya, la última oportunidad Y todo esto, convengamos, es fruto de algo que estaba fuera de todo guión, ¿cierto? Que fue lo que ocurrió con Pablo Longueira Pero, aún así, es fundamental que ese proceso sea legítimo ¿Cuál es la regla exacta? Me parece que tiene que ser algo que tenga participación, que sea representativo Que ambos partidos sientan la tranquilidad Que están siendo involucrados Y por sobre todo que haya algún grado de incertidumbre Si es que el mecanismo Previo a ser ejecutado Ya tienes tú una sensación de qué es lo que va a ocurrir Algunos de los dos actores Probablemente lo van a legitimar Y no van a permitir precisamente que sea una buena forma de resolver La necesidad de que haya un solo candidato Todos los mecanismos tienen pros y contras ¿Cuál parece ser el que hoy día resulta menos arriesgado? Que podría funcionar mejor Y que no generaría estos niveles de rechazo en las bases, además Creo que, al menos, la lógica que participen, ¿cierto? Las directivas, los consejos generales, los parlamentarios, alcaldes, concejales Y, de alguna manera, los partidarios activos Ahora, hay un problema de padrón Hay un problema práctico y técnico que tienen que resolver los propios partidos Y, de hecho, en la conferencia de prensa que vieron hoy día en el Congreso A las 8 de la noche o algo así Ya transmitían de que el padrón era uno de los problemas Por lo tanto, hay una cuestión que es más bien formal Pero, sin duda, lo que tiene que haber es transparencia Y algún grado de incertidumbre en un mecanismo que tenga una formalidad Para darle legitimidad al proceso Ahora, esa idea de esta reunión ampliada Donde participen mil de un lado, mil del otro A gente de Renovación Nacional No le parece lo suficientemente atractiva Porque dicen que, desde Renovación Nacional Podría haber más de alguien que votara por Evelyn Matei Y que no votara por Andrés Alamán Y que, por lo tanto, llegar con mil y mil Significaría que, eventualmente De antemano, Evelyn Matei sabría que ya puede ganar ¿Eso es tan así? ¿O, en realidad, es parte de la mitología que se ha escrito en las últimas horas? Yo creo que eso es así Pero yo creo que aquí hay, efectivamente, un problema aún más de fondo Aquí, el tema, más que el mecanismo en sí mismo Es la situación de deterioro político Al cual se ha llegado dentro de la Alianza Finalmente, la situación en la que estamos hoy día Es un cuadro en el cual Todas son malas La alternativa de una convención En la que termine imponiéndose Evelyn Matei Y Alamán sea derrotado por segunda vez en un mes Es una alternativa muy mala para la Alianza Para la Renovación Nacional en particular Pero para la Alianza en general La alternativa de que Evelyn Matei termine derrotada Una ministra que acaba de renunciar el día de ayer También es un problema serio para la UDI La UDI ganó, efectivamente, con su candidato hace un mes atrás Contra todo pronóstico Contra todo pronóstico Por lo tanto, una derrota de la UDI En segunda instancia también sería un escenario complicado para la Alianza Y también la tercera alternativa Que es llegar con dos candidatos a la primera vuelta También es un escenario muy complicado Aquí, efectivamente, lo paradójico, lo insólito Es que hemos llegado a una situación de deterioro político En el cual todas las salidas que se presentan hoy día Son malas salidas Está bien, pero una precisión Hay una salida que es la peor, digamos Que es que vayan dos candidatos Y eso sea la fractura de la coalición Hay que hacer un escenario que voy a acercar un ratito más Pero estamos viendo ahora, ante la eventualidad De que se elija a través de un mecanismo, Gloria Porque mecanismos puestos sobre la mesa ya hay varios Pero parece que ninguno genera ni el suficiente atractivo Y todos tienen también sus riesgos Sí, absolutamente, no cae duda Pero yo creo que hay dos cosas que son, sin duda, muy importantes a considerar Primero, la participación La participación lo más amplia que se pueda Tratando de resolver el tema de los padrones sin lugar a dudas Pero sobre todo, la unanimidad y la aceleridad De nuevo, volviendo al tema de la legitimidad Cualquier mecanismo que genere el potencial riesgo Que haya al menos un actor que amenace con patear la mesa Esto es de derrota absoluta ¿Y qué sería patear la mesa, por ejemplo? Que haya algún candidato que ponga en duda, por ejemplo, el resultado de una convención Supongamos que 48 horas antes Y uno se puede imaginar cómo son estos procesos 48 horas antes Telefonazos, llamados, cambios de votos a última hora Que se yo, los mecanismos de presión que se pueden generar Que finalmente terminen no legitimando de nuevo el resultado de este proceso Si eso es así y hay algún actor que está dispuesto a denunciar aquello Yo creo que esto es una debacle de nuevo Y una debacle que por lo demás, me imagino, la alianza por Chile ya no quiere enfrentar Pero es mejor ese escenario que él tiene una primaria Yo creo que el mejor mecanismo sería una primaria Ahora también suena tan ridículo, digamos, a estas alturas del partido Pensar en una primaria cuando ya había habido una primaria ¿Cómo le explica uno al grueso a la gente? Que no siga el dedillo, digamos, el detalle todos los días de los avatares políticos Que hay que ir a votar de nuevo Dos, que no va a consultar evidentemente el caudal de votos que tuvo en la primaria anterior Tercero, no va a ser en día feriado establecido por constitución Cuarto, que es la financia Por lo tanto, tiene todos los riesgos que hagan aparecer esta primaria como más bien un fracaso En términos de la legitimación que un triunfo Quien sube, quien baja los carteles, digamos, puesto y no puesto hoy en día por todo Santiago y Chile Sí, sin duda Yo creo que más bien, o sea, el mejor de los escenarios en términos de negociación política Tal vez sería que Renovación Nacional decidiera ir en apoyo de Belín Matei Dado que tiene una dificultad, al parecer, con su propio candidato Pero que esto significara mejorar su posición en términos de la correlación de fuerzas al interior del Parlamento ¿Qué manera, o una manera elegante decir, hay que negociar cupos parlamentarios Me baja a estos candidatos que me están haciendo ruido Claro, y el punto es que yo creo que la UDI, si hay algo de lo que está segura Además, con una carrera presidencial que, ojo, es muy complicada por la derecha Porque la práctica hoy en día, toda esta situación deteriora Mejora aún más la posición de la expresidenta Bachelet para poder llegar al gobierno Por lo tanto, yo creo que esto es un escenario muy complejo Donde lo lógico es, y de alguna manera sí lo habían dicho actores de la derecha Incluso antes de la bajada de Pablo Longueira Que lo que había que hacer era para petarse de alguna manera en el Congreso De manera tal de asegurar, o por lo menos mantener ahí, el legado o la defensa del modelo Si esto no es así, la verdad es que es muy difícil también el escenario posible Digamos que es la negociación de algunos cupos De manera tal de que Renovación Nacional sienta que no pierde tanto Por ir en apoyo de la misma Otro elemento que también voy a tocar un ratito más Porque creo que ahí puede estar concentrada buena parte de la atención Pero antes, y para cerrar esta discusión del mecanismo El otro que también está dando vuelta es el de una encuesta No, yo creo que la encuesta en este punto está desprestigiada No solamente desprestigiada por los malas predictoras que fueron en particular con las municipales Sino que porque la tecnología que hoy día tenemos en esta materia es muy pobre Y por lo tanto en ese sentido me parece bien poco fiable Ahora, yo diría que la manera de tratar de acortar esta brecha e incredulidad que existe Entre quienes irían a esta convención Son personas que tengan ellos mismos representen a alguien, digamos Y tengan un cierto principio de legitimidad Es por eso que no es descabellada la idea de que vayan representantes populares Alcaldes, concejales, parlamentarios, etc. Y que a su vez puedan ir, se puedan sumar para que se compensen los partidos Sea un número equivalente, mil y mil, algo así Con gente de los consejos generales, algo así Porque cada partido tiene consejos generales grandes Por lo tanto, en ese principio de legitimidad Que uno tenga autoridades que son, rinden cuenta ante alguien Digamos, ante electores, fueron votados por electores de centro derecha Hay un sentido Ahora, en este mundo, esta tercera columna que somos los independientes Que es en algún sentido el tercer partido que hay en la centro derecha La pregunta hoy día Entre los partidos, acordando este principio de legitimidad Que existen representantes que pueden ir por el rehen y la UDI Bueno, ¿qué pasa con este mundo importante nuestro? Que son los independientes Y cómo uno arma, lo que decía Hernán Un padrón que incorpore a estos independientes Porque, ¿cómo? ¿Quiénes son independientes? Digamos, está el mundo de Bópolis Pero hay otros mundos independientes dando vuelta Entonces, ¿cómo uno da cuotas? ¿Da cupos por independientes? Eso es re complejo Pero tiene que ser probablemente parte de la legitimidad de la convención Ahora, no nos olvidemos que además para ir en esto es particularmente complejo Porque quienes propusieron este mecanismo son Alberto Espina Y Nicolás Monquer, que fue el jefe político de la candidatura a la MAN Por lo tanto, una vez que se haya Si se llega a consensuar este mecanismo bajo la forma Es obviamente que aquel que tiene un voto más Gana y la legitimidad no puede estar cuestionada No la pueden cuestionar después, dices tú, del resultado Y uno tampoco puede armar un escenario en que yo diga Bueno, yo creo que Belín Matei puede llegar a la convención Y por lo tanto no compito Porque una vez que yo digo que el mecanismo es imparcial Y es legítimo Y genera garantía a ambos partidos Obviamente hay que reconocer el resultado de eso Se llegó hasta aquí, por supuesto que después de la situación de Pablo Longueira Pero en parte hay quienes consideran también que esta nueva fricción Este nuevo choque, más bien, entre los dos partidos Se dio porque el presidente tempranamente salió a intervenir Y en una entrevista en el matinal de televisión Pareció haberle dado el apoyo a Belín Matei O haber proclamado la candidatura de Belín Matei Y que en parte eso pudo haber generado toda esta situación En que Renovación Nacional se arrinconó Y la UDI se envalentó, no por decirlo de alguna manera En salir a proclamar rápidamente a la ministra apoyada por el presidente Yo haría una instinución Porque el gobierno y el presidente particular Ha jugado un rol muy importante Para que los partidos busquen una candidatura única A pesar de que los mismos partidos, perdón El fin de semana le salieron a pedir expresamente al presidente Que no se metiera Está bien, esto es una teleserie de varios capítulos Y con muchos actores Pero el presidente ha jugado ese rol ¿Cierto? Y entre otras cosas Efectivamente le dio su beneplácito a Belín Matei Ahora, quien creo yo que hizo la primera jugada Que produjo esa reacción en Renovación Nacional Fue la UDI Al proclamar el día sábado a Belín Matei En 48 horas Y de una forma que Sabiendo que en Renovación esto iba a generar Todo tipo de reacciones Lo hizo igual Entonces tengo la impresión de que La línea de hechos Hay distribuciones y responsabilidades muy compartidas Creo que la moneda ha jugado un rol De equilibrio y de unidad El presidente dio una señal apoyando a un candidato La UDI Luego a continuación Proclama Una señal de la que la UDI se pudo haber afirmado de alguna forma Pero finalmente una decisión de la UDI Ah, y es la UDI la responsable Y son las directivas las que tienen la misión Y en eso la vocera fue muy clara, digamos En encontrar el camino para el candidato único Por lo tanto yo siento que En eso el presidente ha jugado Un rol, digamos De generar una cancha Para que todos los actores puedan finalmente Y saben que racionalmente A pesar de todas las emociones Que son en esta En esta tele serie Muy intensas Un candidato es lo más racional Y lo más Objetivo Para poder enfrentar a Michel Bachelet Tremendo punto ese Porque Max Queda la idea Después de lo que ocurrió el sábado en la mañana Que en la práctica Renovación Nacional quedó arrinconado O dicho de otra manera La UDI lo deja en una posición sumamente incómoda Es decir Si Renovación Nacional Decidía ir con Andrea Lamán Directamente a primera vuelta Se le iba a sindicar directamente a ellos De ser quienes quebraron la alianza Y no recogiendo a la UDI Esa responsabilidad Puesto en el ajedrez Hicieron la jugada final O pusieron la ficha En un punto clave En el que a Renovación Nacional Le quedaba Muy poco margen de movimiento Yo estoy de acuerdo Y tengo un matiz Respecto de lo que plantea Hernán Yo creo que efectivamente Aquí hay una variable Que si Envalentonó Como tu dices A la UDI A sentirse empoderada Para poder Proclamar Con cierto grado de libertad El día sábado A Evelyn Matei Que tiene que ver Con una disputa Ya a estas alturas Larga Entre el presidente Y la directiva de Renovación Nacional Actual Y el presidente de la República Y el gobierno Yo creo que esa es una variable Que hoy día está jugando Un rol importante En esta crisis En la crisis Que estamos viviendo La fricción Que se ha venido desarrollando Ante el presidente de Renovación Nacional Carlos Larraín El gobierno Y el propio presidente De la República Tiene que ver Con esta crisis Alamán De alguna manera Ha estado En esta pasada Más cerca Del presidente de Renovación Nacional Que del gobierno Las fricciones críticas Que hubo En el proceso De la pandemia Por parte de la candidatura De Andrés Alamán Respecto de que Habría habido Una cierta preferencia Por la candidatura De Pablo Longueira Fueron críticas Que aparecieron públicamente Es decir Hay un elemento De fricción hoy día Entre la directiva De Renovación Nacional Actual Y la candidatura De Andrés Alamán Con el gobierno Y el presidente De la República Y ese es un factor Que está explicando Entre otras cosas El por qué la UDI Se siente con los grados De libertad Para hacer lo que hace Finalmente el día sábado Le faltó entonces ahí Olfato político A Renovación Nacional Gloria Porque Es evidente Que en parte El presidente Tiene una cierta Incomodidad Con el partido Y particularmente Con Carlos Larraín Entre otras varias cosas Después del acuerdo De la Carlos Larraín Y parte de la concertación Para modificar el binominal Que de hecho Fuerza obliga al gobierno A sacar rápidamente Su proyecto Junto a la UDI Yo creo que más que falta Olfato Yo creo que falta Diálogo claramente Con la moneda Y esto evidencia Una vez más Como decías hace un rato Que efectivamente Que hay un problema De comunicación grave Entre la directiva De Renovación Nacional Y el propio presidente De la República Ahora Se trataba de hacer En las últimas horas A propósito de esta Presidencia o no El presidente de la República Sobre esto Y tratar de comparar Lo que hizo Olago En su minuto Con Bachelet Y con Alvear Y la verdad Es que me parece Que es bien distinto Porque en ese minuto La concertación No atravesaba Por el nivel de crisis Que tiene hoy en día La Alianza por Chile Por tanto Me parece que Los gestos O la gestualidad Que se generó A partir de esto Fue bien importante Lo que hizo Olago Fue de alguna manera Ayudar A canalizar La candidatura De Michelle Bachelet Pero esto no generó Más que la bajada Probablemente En la candidatura De Soledad Alvear Y de alguna manera Un rebarajamiento Del orden Que se produjo En esa campaña En este caso En particular Yo creo que Lo que se produjo Fue una profundización De la crisis Y por lo tanto Creo que hubo Un mal cálculo En la moneda Porque finalmente Lo que hubo Fue poco cuidado Con las formas Y esto terminó Generando un problema Que hoy en día Pareciera que la moneda Contribuye a arreglarlo Y hay una conferencia De prensa Que se hace desde ahí Pero cuando el daño Ya está hecho Y creo que En este momento Lo adecuado era De alguna manera La presidencia Del presidente De la república Ahora Uno solo se podría Explicar esto En la medida Que uno piensa En las aspiraciones Particulares Que puede tener El presidente Sebastián Piñera Pensando ya en el 2017 Y la mirada De alguna manera Que él puede tener En tratar de generar Algún gesto Generar alguna gestualidad A cierto sector Del Audi De manera tal Después De reordenar El mapa O el cuadro Al interior De la renovación De otra manera No se explica Porque creo que Esto fue poner una bomba En medio de ya La catástrofe Ahora El distanciamiento No solamente De Carlos Larraín Con el presidente Sino que también De Andrés Alamán Con el presidente Evelyn Matei No vive ese escenario Hoy se da la paradoja De que Evelyn Matei Hoy día está Muy cercana Al mandatario Por lo tanto A Andrés Alamán Le costaría mucho más Construir candidaturas Desde ese punto de vista También Entonces ¿No es cierto? Sí Bueno Yo diría que Hay tres factores Uno Que yo creo que Incluso en la UDI Ha sido sorprendente El nivel rápido Que ha aprendido La candidatura A Matei Y con ese Y con ese UDI tiene obviamente Un carisma Muy importante Y eso ha sido Obviamente Un factor Fundamental Yo creo que Nadie en la UDI Cree yo que iba a tener Este nivel De buena llegada Y eso ha sido Un factor muy importante Lo segundo Lo segundo es obviamente Que aquí El eje Pelea Digamos De Carlos Larraín Con el presidente Es Y que probablemente El punto más fuerte Ha sido La propuesta binominal De Carlos Larraín Y Francisco Echaguán Con Con algunos parlamentarios Concertación Está obviamente En el eje Pero lo tercero Y a mi parece Mi juicio más relevante Más que el largo plazo Del presidente Piñera Es el corto plazo Ustedes se imaginan La presidencia La moneda Con dos candidatos De aquí a noviembre O sea Eso es Piensen En lo humano Y en lo político Ministro En todas las carteras Gobernador Intendente O sea Esto Es un desastre O sea Se hace ingobernable Y si ya hay pato cojo La tesis del pato cojo Esto ya ¿Qué será? Digamos No conocemos Un escenario sobre esto Entonces Para la moneda La moneda pasa a ser Un tercer actor Dentro de este escenario Porque para la moneda Se le hace imposible Tener una campaña Con dos candidaturas De aquí a noviembre O sea Porque el gobierno mismo No resiste esta división Vamos entonces a ese escenario Porque lo dejamos Prentado hace un rato ¿Qué pasaría si nos encontramos Con la imposibilidad De llegar a un acuerdo Y por lo tanto La UDI Y la renovación nacional Cada uno lleva Un candidato Yo pues Un comentario Un cuarto factor A lo del Cheche Yo creo que Evelyn Matei Es un cañón electoral Frente al escenario De Michel Bachelet Y entonces Eso creo que le agrega Y es lo que explica en parte ¿Por qué la UDI Tan rápidamente se ha embarcado Y ha generado En 48 horas Un cierto entusiasmo? Porque los datos Respecto de que Evelyn Matei Era una candidata Muy competitiva Los tenemos hace mucho tiempo Ahora perdón Pero si esos datos Estaban ahí ¿Por qué es la tercera Candidata a la UDI Y no la primera? Eso haría Yo creo que es crítico Si es que La centro derecha Va con dos candidatos Es crítico Para el gobierno Es crítico Para ambos partidos Creo que Es crítico Finalmente Incluso para el país O sea Si Michel Bachelet Llega a ganar La próxima elección presidencial Y no cuenta Con una oposición Ordenada Que tenga un proyecto Con el cual Se pueda negociar Va a haber un desbalance Muy importante Y creo que Dado que Michel Bachelet Ha hecho una campaña Ambigua Donde Tiene este matrimonio Que va desde la DC Hasta el PC Donde es capaz De sentar en la misma mesa A René Cortázar Con Camila Vallejo Para ponerle Una caricatura amplia La nueva mayoría Tiene siete partidos Más la fuerza de la calle Sin un contrapeso Y una oposición ordenada Creo que De verdad La oposición es crítica Por lo tanto Tiene una dimensión De corto plazo Y una dimensión De mediano plazo Que creo que es inconveniente Tanto para el sector Como para el país Ahora Lleve uno o dos candidatos Hay algo que está claro Es que la alianza De todas formas Ordenada no está O sea Puede llevar un solo candidato Pero las divisiones internas Siguen existiendo De hecho Se decía esto Durante la campaña De Pablo Longueira Y Andrés Alamán Cuando hablaban de la unidad La unidad Y que no quería marcar diferencia Un candidato con el otro Reiteradamente Realistas de centro derecha Decían Esto es una situación artificial Esta no es la historia natural Que tiene la alianza por Chile Donde marca muchas veces Diferencia Por lo tanto Es tanto Tan evidente Esto que dice Hernán O necesariamente Solo es Una Una consecuencia De la causa De la causa esta De las divisiones permanentes No, yo creo que es una Es un factor bien estructural O sea La derecha Desde hace mucho tiempo Yo te diría que Desde el origen Desde el principio De la transición Ha tenido divisiones Bien profundas Y que se han expresado En momentos bien cruciales Probablemente Una situación Como la que estamos viviendo Hoy día No la veíamos Desde la elección Del año 93 Que para la derecha Fue muy traumática también Y que también Terminó dividiéndose Pero yo creo que aquí Hay razones bien de fondo Que tienen que ver Con el sistema binominal Finalmente El sistema binominal Obliga a mantener pactos Que son matrimonios Mal avenidos A estas alturas Con harta violencia Intrafamiliar Y por lo tanto Son situaciones Que se viven De lado y lado Se viven En el lado De la centro derecha La derecha Es más Pública probablemente Es más Teatral En su En su performance Pero en la centro izquierda También se han vivido Cosas bien complejas Hay también Un matrimonio Mal avenido Entre los sectores Que representa probablemente Guido Girardi en el PPD Con un sector más liberal Dentro de la democracia cristiana Es decir El sistema binominal Obliga a estos pactos Que son finalmente Han terminado después De 20 o 22 años A ser pactos bien antinaturales Completo la pregunta Para pasarlo aquí Antes ¿Qué pasaría En el caso de que Como dice Hernán Si fuesen dos candidatos ¿Crees tú? Yo creo que sería muy malo Pero sería la debacle No, no No quiero en términos de resultados Porque yo creo que en términos de resultados Más o menos es obvio Lo que podría pasar Pero en términos de la De la continuidad Del futuro De la Alianza por Chile Como la conocemos Yo creo que sí Yo creo que la Alianza por Chile Tiene una experiencia Interesante En el 2005 De haber competido efectivamente Con dos candidatos presidenciales Pero estaban en la oposición Y eso hace una diferencia Muy importante Competir con dos candidatos presidenciales Estando en el gobierno Es un cuadro completamente diferente Pero yo insisto En algo que comentabas Un rato atrás Yo creo que los escenarios Para la Alianza por Chile Hoy día son todos muy malos O sea Que el candidato Que termine imponiéndose Sea Evelyn Matei Y Alamán se ha derrotado Efectivamente por segunda vez En 30 días Es muy malo Para la Alianza Y para la innovación Si es al revés Pierde ella También es muy malo Si la UDI termina teniendo Un cuarto candidato En 60 días O sea Es una situación Para la UDI Muy compleja Y competir con dos candidatos En primera vuelta Yo coincido también con Hernán Es un cuadro muy malo Las alternativas Hoy día planteadas Para la Alianza Son todas muy críticas Esto es lo que se le llaman Los gringos El luz luz Aquí todos pierden Si absolutamente Y el escenario Vamos al escenario De dos candidatos Que no encuentran el mecanismo Y deciden sincerar la realidad Y deciden llegar a noviembre Cada uno con su candidato Yo creo que Que hay que partir de la base Y yo creo que hay algo También en la nueva mayoría Detrás Yo creo que hay que Empezar a pensar Más allá Probablemente el horizonte Que plantea la próxima elección presidencial Yo creo que estamos viendo Un proceso De rebaraje De las fuerzas políticas En Chile Que probablemente Va a durar un par de años Más que por cierto La próxima elección presidencial Y yo creo que Finalmente lo que tenemos Y la presión A propósito por lo mismo Empieza a crecer Sobre el cambio El fenomenal Sobre incluso cosas Como el cambio De la constitución Que me parece que además Una discusión Que debiéramos abordar Empieza a ser una cuestión Súper relevante Entonces Sí Entonces yo creo que Sí, efectivamente Lo que tenemos Es si hubo un rebarrio De la forma De las fuerzas políticas Tal como la hemos conocido Hasta ahora Y yo creo que esto No se va a terminar Por cierto Con dos candidatos A la elección presidencial Lo más probable Para la derecha Creo Coincidiendo contigo En que todos los escenarios Son muy malos Lo más probable Es que terminando Con dos candidatos La mitad De la activa campaña Se vaya por la casa Y esto va a ser Incluso en el fondo Un peligro muy importante Si es que logran además Pasar a segunda vuelta Pensando en que Podría existir La posibilidad potencial Que Marco Enrique Que ha estado hasta aquí Un poco callado De pronto O sea que Logre pasar a segunda vuelta Y los candidatos De la derecha Terminen absolutamente derrotados Con el riesgo también Perdón Gloria Con el riesgo también De que pase O sea que uno de los candidatos Quede en cuarto lugar incluso Siendo superado por No sé Franco Parisi Por ejemplo Que también puede ser Eventualmente una sorpresa Porque capitalice votos O sea Esa es una posibilidad Y fíjate que creo que Para eso estas obras Son muy críticas Mientras más tiempo pase Mientras más se demoren En tomar una decisión Respecto a qué es lo que se va a hacer Cuál va a ser el mecanismo Que se legitima el mecanismo Además por muchos actores Yo creo que esto es peor La señal para el electorado Que fue a primaria A las 800 mil personas Que fueron a votar a primaria Yo creo que es cada vez Más complejo Y más aún Para el potencial electorado Sobre el cual tiene que crecer Me parece que la centro derecha Que hasta aquí está quedando Ya En el fondo un poco al debe Se vuelve también Yo recojo a partir de lo que tú decías El escenario muy malo para el presidente También un escenario adicional Que es Si es que se llega a un acuerdo Vamos a tener candidato Único A través de la convención Gana Evelyn Matei ¿Qué tiene que hacer Andrés Alamán En ese caso? ¿Trabajar en función de su candidatura? ¿Gana Andrés Alamán? ¿Qué tiene que hacer Evelyn Matei Que ya dejó el gabinete? ¿Trabajar en función de su candidatura? Lo pregunto porque No es un secreto De hecho ayer Evelyn Matei Lo reconocí así Dentro de la ANC CERO Hay una distancia probablemente De las más marcadas Que hay en la centro derecha Entre Andrés Alamán y Evelyn Matei Hoy día no existe otra Tan tan distante No hay tantos kilómetros de distancia Entre una persona y otra Dentro de la centro derecha Que entre esas dos personas Hoy día ¿Sería creíble que uno Trabajara en función del otro Si es que el otro pierde? Bueno probablemente No dan los tiempos No dan los tiempos Para lograrlo Ahora Probablemente La relación más tensa Históricamente Puede haber sido Entre el propio presidente Piñera Y Pablo Longuera Y terminaron siendo Muy buenos partners En política Pero obviamente Eso se fue construyendo en el tiempo Hoy día En tres semanas Que es el otro tema Para estas convenciones Y para estos debates Estamos a tres semanas En la inscripción de las candidaturas Entonces en realidad Tampoco es que podamos Ser muy creativos En pensar formas Porque tenemos plazos Que son muy breves Ahora Desde la perspectiva De las dos candidaturas Yo creo que lo que pasó El sábado Con la nominación De Evelyn Matei A mi juicio Eso más bien Tendió a aumentar La probabilidad De que se fuera A dos candidaturas Que a disminuirla Ahora El hecho que hoy día O 48 horas después Estemos discutiendo Este mecanismo Al final habla relativamente bien En la medida en que se respeten Las formas Como conversamos al principio Habla relativamente bien Del acercamiento Que ha habido Entre los dos partidos Cuando el sábado En realidad Todos los analistas Pensaban que era muy difícil Que esto no terminara Sino A dos bandos Solamente para Dejarlo claro Desde tu perspectiva ¿Por qué la UDI Hizo lo que hizo El sábado de la mañana? Bueno Porque a mi me pareció Que era una Me parece que había Una cierta preocupación De que El escenario La incertidumbre Estaba siendo Demasiado alta Un poco la incertidumbre Que estamos teniendo En este momento Que los tiempos Estaban apremiando Y que en realidad El vacío que se genera Con tan poco tiempo Y teniendo una candidatura Relativamente potente Era el momento Para tomarla Pero al tomar Esa decisión Que algunos dijeron Mire un jaque mate Bueno a mi me parece Que aumentó La probabilidad De que se fueran Efectivamente Dos candidaturas Porque como muy bien Dijo la propia Evelyn Matei Renovación Nacional Tenía el pleno derecho De tomar su propia Candidatura Apoyar a Andrea Lamán Que es probablemente El candidato más evidente Pero Andrea Lamán Había dicho La misma mañana Había dicho Andrea Lamán Que él no era candidato Sino era candidato A la unidad Y rato después Aparece Esta proclamación En la práctica De Evelyn Matei Implícitamente ¿Qué es lo que hizo La UDI? ¿Fue notificarle A la renovación nacional Es que Andrea Lamán No va a ser candidato A unidad Porque nosotros No lo queremos Por eso Llevamos nuestra candidata No porque también En la UDI se dice Que hubo un veto Rápido Por parte de Renovación Nacional Y se presentó Una larga lista De candidatos Donde sorpresa No figuraba Elipate Y eso generó Digamos La reacción La reacción La reacción rápida Ahora En todo caso Yo no era De los que De los que Dramatizaba El hecho de ir a De ir Con estos dos Con estos dos candidatos La cuestión es Yo creo La lectura era Si se iba Con dos candidatos En realidad Como diría Joaquín Lavín Era muy sorpresivo Ganar Y ganar La presidencial A final de año Y por lo tanto Obviamente Se estaba privilegiando El objetivo De los parlamentarios Que no es algo así Como un objetivo Espurio Sino que es un Talio De una coalición Cuya mayor Representación Sin perjuicio A la presidencia Son los parlamentarios Por lo tanto Tiene toda la sensatez Del mundo Ahora se quiere ganar O no la presidencial Y probablemente El objetivo De ganar la presidencial Sigue estando ahí Por las razones Que se han discutido acá Pero además De nada sirve Concentrarse ahora En la presidencial Poner toda la ficha ahí Y que la parlamentaria Le vaya a llamar a la alianza Obviamente La parlamentaria Sigue siendo muy relevante Muy relevante O es más relevante A estas alturas Porque En la política real Digamos Hay mucha gente Que dice La alianza Después de esto No tiene posibilidad De competirle A Michelle Bachelet Que Michelle Bachelet Después de esto Pareciera tomar distancia Incluso además Simbólicamente El hecho de que esté En Nueva York Hay quienes dicen Mira cómo será Que se lo toma con relajo Se fue dos semanas Fuera de Chile Porque El desorden En la alianza Es tal Que ella Podría alguien considerar Da por ganada La elección Bueno Sería un mal consejero Quien le dijera Que su elección Está ganada De hecho La política Está muy líquida Como hemos visto Las últimas semanas Y meses Y por tanto Creo que ella No debe bajar La guardia En ningún caso Líquida Y surrealista Agregaría yo Sí De hecho A esta altura Son costumbristas Hay un tema Ahí Que probablemente Y es más macro Probablemente Es un agotamiento De una generación Y de una forma De hacer política Y de un sistema Que está Incluso conectado Con el binominal O sea Que la consultación Finalmente tenga que Descansar en Michelle Bachelet Porque finalmente Ella misma lo dijo Yo esperé que hubieran Otros liderazgos Pero eso no ocurrió Digamos Y se dio la obligación Y el deber De asumir Una expresidenta Que se viene a hacer cargo De la consultación Y finalmente No deja de ser paradójico Que hay un eventual conflicto Entre Evelyn Matei Andrés Alamán Y el propio Sebastián Piñera Que es la plataforma De juvenil de los 90 Hay una generación Guardando las proporciones Porque en estricto rigor En la primaria De la consultación Competían Digamos 3 de 4 Voy a sacar a José Antonio Gómez Michelle Bachelet O sea Es conocido porque fue presidenta Pero no lleva la cantidad de tiempo Que Andrés Alamán Y Evelyn Matei Instalado en la política chilena Lo mismo El caso de Claudio Rego Que también es un liderazgo Más bien cercano Hacia los jóvenes Y ni hablar de Andrés Velasco Por lo tanto Es válido hacer esa comparación Evelyn Matei Sebastián Piñera Alberto Espina Andrés Alamán Todos los que hemos visto En estas últimas horas Discutiendo Son parte de esa patrulla juvenil Que bueno De juvenil ya Poco Poco Es que la renovación De los liderazgos Pero ahí está más marcado todavía Exacto Son los mismos actores Y ese es el punto En ambos lados Ya Ahora Volviendo a tu pregunta original Yo creo que definitivamente ¿Qué es lo que tienen en juego La Alianza por Chile? Si es que da la sensación De que podría que no Es que yo tengo una diferencia Con el análisis de Max O sea yo creo que hay escenarios Peores que otros Y el menos malo Es que la Alianza Pueda terminar con un solo candidato O candidata Y que los partidos Se ordenen detrás de esa candidatura Que el gobierno Haga Lo que le corresponde Para apoyar El proyecto político De la centro derecha Y la continuidad De gobierno Sebastián Piñera A pesar de que esto implique Un fracaso para Evelyn Matei Y particularmente para Andrés Alamán De nuevo además Pero es que ojo Que un escenario puede ser Que Andrés Alamán diga Porque hasta ahora No lo ha dicho O por renovación he dicho Este es mi candidato Puede decir ¿Sabe qué? Mañana Pasada mañana Unidad Evelyn Matei Y todos se ordenen Tras de un liderazgo Ese es un escenario posible Y me parece menos malo Que dos candidatos corriendo Y en particular Evelyn Matei Con Andrés Alamán Por la historia que todos conocemos Perdonan paréntesis Pero ¿No están en discusión Ningún otro candidato En esta vuelta? O sea Estamos hablando solo De Andrés Alamán Y Evelyn Matei No existe la posibilidad De que aparezca un tercero Como para José Andón Bueno Nosotros conversamos Con Manuel José Andón Esta tarde Y él mismo lo va por descartado De plano Dice no Porque a mí Hay parte de mi partido Que no me quiere Y él la voy a ir a hablar Es muy difícil Es muy difícil Los candidatos O sea Los escenarios Hoy día tienden a ser Con una alta probabilidad Esta convención Con mayor probabilidad Que haya un solo Una candidata a unidad Que probablemente sea Evelyn Matei Por lo que hemos tenido En las últimas horas O sea En realidad Líderes importantes De ERN Están en algún sentido Generando un escenario Para que Andrés Alamán No esté en una posición De ni siquiera Ir a la convención Entonces en realidad Si tus propios escuderos Digamos Ya están generando Los incentivos Y el mecanismo Para que el propio Andrés Alamán No vaya Es muy difícil Que se genere Este escenario Y que surpa Un tercer nombre Ya Entonces nos estamos Quedando con estos dos Y retomo entonces Es el escenario Efectivamente es el menos malo Ya Y retomo por lo tanto La pregunta ¿Qué es lo que realmente Está discutiendo hoy La Alianza por Chile? ¿Llevar un candidato Competitivo frente a Michel Rochile O en realidad No es eso Lo que se está discutiendo Sino que tener una candidatura Pero que en el fondo Se fortalezcan Las otras Las candidaturas Al parlamento Y que en el fondo En la Alianza por Chile Siendo pragmáticos Conscibieren que esta elección Tiene mucho mucho riesgo De haberse perdido ya Después de la situación De Pablo Lóñez Si la elección Fuera este fin de semana Michel Bachelet Gana las elecciones Y probablemente Las gane en primera vuelta Quedan cuatro meses La Alianza tiene Efectivamente Posibilidades de mejorar De recuperarse en algo Del cuadro en el que estamos hoy día Pero si las elecciones Fuera hoy Efectivamente Michel Bachelet Gana y probablemente Lo hace en primera vuelta Yo creo que la Alianza por Chile De alguna manera Da por perdida esta elección Desde el punto de vista De la elección presidencial Y su tema fundamental Pasa por Tratar de mantener En el Congreso Un porcentaje importante Como para poder Mantener los quórum Que impidan Las modificaciones Que suponen Algunos de los proyectos Emblemáticos Que pretende Desarrollar la candidatura De Michel Bachelet Está puesto ahí El énfasis Que tú ¿Tú piensas que la Alianza por Chile Hoy día Está mirando esta elección Como perdida Y que en realidad El esfuerzo Hay que ponerlo en la parlamentaria Y que en realidad En estas horas de discusiones Entre los dos partidos Lo que se está negociando Es eso Como fortalecer A una candidatura Parlamentaria Versus otra No, yo diría que no O sea Yo diría que la Alianza Para nada De hecho Se ha producido Cierta frescura En el escenario Y eso es interesante Evaluar Obviamente Lo difícil Es dar la vuelta Pero en estas cuestiones Realmente no sabemos Pero yo creo que Junto con la parlamentaria Yo creo que aquí No se van a prestar Digamos Ni Renovación Nacional Ni para la UDI Ni para los cupos protegidos O sea En realidad Ya hemos aprendido mucho De que aquí tiene que haber Competencia total Tienen que haber duplas potentes Alguien como Luciano Cruzco Que tiene que ir a competir A eliminar Digamos Un doblaje anterior O a generar Votaciones potentes Cuando Andrés Alamán Va a hacer eso A Santiago Poniente Va con esa idea Con ese objetivo O sea Tú dices que si Andrés Alamán Decidiera apoyar A Evelyn Matei Que sea ella la candidata De la unidad ¿No estaría A cambio Pidiendo su partido Que no vaya Pablo Salaquet Para que Andrés Alamán Pueda asegurar un triunfo En la circunscripción Santiago Poniente Independiente Lo que quieran pedir Digamos A lo que uno quisiera O que el audio Lo ofrezca Porque puede pasar Hoy día no Hoy día no está Hay dos estándares Hoy día El estándar primaria Afortunadamente Ya se instaló Se acabaron Los dedazos Y luego Con una sensación De fracaso En todo caso No importa Pero obviamente Todos entienden Que aquí hay un caso humano De depresión Fue muy potente Lo que pasó En la centro de vida Pero el mecanismo Funcionó El mecanismo Funciona hasta por ahí No más Porque no es capaz De definir Quien es el designado En caso de que uno De los candidatos Por alguna razón No pueda seguir en carrera Lo que pasa es que Es el problema Que la ley Establece la fórmula Y la fórmula En este caso en particular Se discutió poco No, no, pero espérate La ley en general No resuelve en estos casos Hipotéticos Pero en la ley En primaria Lo resuelve Y lo que genera Es la disolución Del vínculo Y no hace obligatorio La aplicación Como que nadie pensó Que podía ocurrir Algo como esto No, pero déjame Juan Manuel Terminar Curiosamente Se pensó O sea, el legislador Funcionó bien Pero yo diría Que lo tercero Que hay ahí Y eso es lo interesante Es el proyecto político De la centro derecha Y esto me parece Súper interesante Andrés Alamán En una entrevista En la que pasa Hace poco Dijo Mi proyecto Es ir hacia esta Centro derecha liberal Que probablemente Yo no lo dije Con tanta fuerza Durante la primaria Y Evelin Matei Lo primero que hice En su primera conferencia De prensa Fuera de su casa Es Yo soy una liberal Independiente De lo que he ido Diciendo después Y esto me parece Re interesante Porque en realidad Está mostrando Sea por la vía Alamán O sea por la vía Matei Una nueva manera De entender La centro derecha Y eso probablemente Junto con Tener un buen resultado parlamentario Hacerlo bien Con la presidencial Pero como se está perfilando La centro derecha A mí me parece Que puede ser Lo más atractivo De los próximos meses Voy a completar Solamente una pregunta Que quiero que me quede pendiente Pero no pudo haber La directiva de renovación nacional Sin querer O sin querer queriendo No sé Puesto en jaque A Andrés Alamán Y haberlo forzado En una situación incómoda ¿En qué sentido? En el sentido De que la directiva de renovación nacional Pudo haber puesto El nombre De Andrés Alamán De vuelta en carrera No estando él en Chile Con las dificultades Que tuvieron Para comunicarse con él En las horas posteriores A la renuncia De Pablo Longueira Y que en realidad Hubiese estado aquí Hubiesen tenido tiempo En realidad ese episodio Podría no haber ocurrido Estoy teorizando Pero que Andrés Alamán Hubiese dicho No pongan mi nombre ahora Porque ¿Para qué? Ya pasé por este proceso Yo más bien tengo La impresión De que aquí lo que hubo Fue un aceleramiento De la UDI Como una demostración De fuerza importante Que dejó de alguna manera Perplejo A Andrés Alamán Por cierto Y también a la directiva De renovación nacional Yo no creo Que aquí haya habido Una especie de maquinación O algún acuerdo Yo tengo la impresión De que lo que hay aquí Es una demostración de fuerza De la hegemonía En el fondo Que quiere seguir capturando La UDI En el interior del proyecto De la Alianza por Chile Y yo creo que genera Un conflicto enorme Para renovación nacional Porque queda desmedrado Aún más De lo que yo creo Que ya estaba Y de la situación incómoda Que ya estaba En el interior De la Alianza por Chile Por eso decía Que creo que hay que Mirar este proceso Más allá De la próxima elección presidencial Yo creo que aquí Se viene un rebarajamiento Recordemos que Si un pijin sped Planteaba el interior De la gabineta Esta disputa Entre las dos almas Estas dos derechas Digamos ¿No? Que parece que incluso Convivían en el interior Del gobierno Pero que en la práctica Parecía no tener diálogo suficiente Yo creo que esto Es una muestra más De la crisis Del debilitamiento Ya pero es una crisis Y es un debilitamiento Que ha tenido Numerosos episodios A lo largo de la historia Y aún así Sigue existiendo Han sido oposición Han sido gobierno Pueden volver a ser oposición O pueden volver a ser gobierno Pero pareciera que De alguna manera Siguen conviviendo A pesar de todas Estas dificultades Por eso recojo Lo que dice José Francisco ¿Cuánto aquí De las discusiones Sobre la confección De la plantilla parlamentaria En realidad también Está en juego Al momento de discutir Si llevamos candidato unitario O vamos por dos días Total Es que hay que ver ahí Las disposiciones De los actores Que van a negociar Porque esto Más allá que esté Superinstalada La idea La lógica de la primaria La práctica Aquí no va a haber primaria Para la selección De candidatos parlamentarios Y eso es más o menos obvio Esto va a ser parte De una negociación De cúpulas Más allá de los 7 distritos Los días Donde la renovación nacional Pueda ser una primaria Pero acá estamos hablando De 60 distritos ¿No? De 60 distritos Además con alguna De las parcialidades Circuncripciones Que van con elección Entonces a mí me parece Que lo que hay aquí Más allá de lo popular Que puede ser la primaria Una lógica Que es volver a la lógica De siempre Aquí vamos a negociar cupos Para poder De alguna manera Mantener el equilibrio Para que esta señal De unidad Que se quiere dar Con la presidencial Tenga algún correlato también Porque si no sería O sea Los en el fondo Para Es interesante Esta línea Porque Correlato realmente No hubo En todo el espectro Político De la primaria Presidencial Verso la primaria Para elegir candidato Al parlamento Aquí como el sistema Es binominal En el parlamento Más bien pongámonos De acuerdo entre nosotros Ahí está la lógica De que terminan Pidiéndole de vuelta José Antonio Gómez Que en todos los tonos Había dicho Que si perdía La primaria Presidencial No sería Candidato Senador Debatiendo Si tiene que Ser de nuevo Candidato Al parlamento A ver Yo creo que Efectivamente Y hay que recordar Que la centro derecha Por primera vez Participa en una primaria Presidencial Por lo tanto Por así decirlo Hay un vaso Medio lleno Pero efectivamente A nivel parlamentario Lo que primó Y está primando Es la fuerza de las cúpulas Es la capacidad Del binominal Todavía de ordenar Digamos las fuerzas Como lo hace Y afortunadamente Hoy día Si hay un consenso Al menos de que La ley primaria Fue un fracaso A nivel parlamentario Y que el binominal Requiere de una reforma Y a mí me parece Que es fundamental Que todos los actores En forma transversal Compartan ese diagnóstico Y saliendo Creo De lo que va a ser En el fondo Un periodo electoral Muy intenso Se discuta Efectivamente Cuál debe ser El sistema electoral Más adecuado Para elegir A nuestros parlamentarios Y volvamos a analizar La ley primaria Respecto de cuál Va a ser El sistema definitivo ¿Qué otra cosa Puede estar En la mesa De negociaciones Que no estemos viendo En estos momentos En la discusión Sobre tu candidato O mi candidato O candidato unitario O cada uno Va con el suyo ¿Qué otra cosa? Si va mi candidato Tu... No sé La discusión Sobre el proyecto O qué proyecto Es mejor Para modificar El binominal Por ejemplo Si la UDI Lleva El IMATEI Que a cambio Tenga que apoyar El proyecto De renovación Nacional Y la concertación No sé Estoy tirando ideas ¿Qué otra cosa Podría estar ahí? Muy preliminar Es muy preliminar Ese tema todavía Yo creo que efectivamente No hay todavía Una concepción clara Respecto de qué es lo que Se quiere hacer En materia de sistema electoral Hay un consenso Que es un consenso Un consenso importante Respecto de la necesidad De modificarlo Y eso es una Es una novedad Efectivamente Hoy día tenemos un consenso Que va desde la UDI Hacia todo el resto Del espectro político Respecto de la necesidad De hacer una modificación Pero todavía al menos No hay claridad Respecto de cómo se va a modificar Efectivamente el proyecto De Carlos Larraín Planteaba Con los senadores De la concertación La posibilidad De ampliar los cupos Ahí se abrió Efectivamente una discusión Que es una discusión Bien compleja Es bien impopular Plantear hoy día En este contexto De deterioro de la política El aumento de los cupos Y ese puede ser un tema Efectivamente Pero hoy día Yo coincido En que Las primarias Fueron un avance Importante En materia de elección De candidatos presidenciales Pero en términos parlamentarios Fueron un verdadero fracaso O sea lo que estamos viendo Con José Antonio Gómez Hoy día Lo que vimos con Andrés Alamán Que también dijo Que no iba a ser candidato Si perdía la primaria Y termina instalado En Santiago Poniente El caso de Camilo Escalona Es de antología Efectivamente O sea Decide que no va Por su partido Las primarias De su propio partido No le dan garantía Y termina entrando A la octava región Con un cupo de la UDI Es decir De la ADC Claro, perdón De la ADC Le propongo La pausa Es bien breve Pero voy a plantear Esta pregunta ¿Cuánto de renovación En las directivas De los partidos Se puede conseguir Realmente ahora? Porque Aquí la sensación De que hay un fracaso Realmente en las directivas No solamente de la alianza Sino que en algunos partidos De la concertación También Visto lo que ocurrió Por ejemplo Con la democracia cristiana Y Claudio Rego Sin ir más lejos También ¿Cuánto pueden hacer Las nuevas generaciones Por tomarse Esa directiva? Vamos a la pausa Y bien breve Volvemos a Vida Pública Espérenos Vida Pública